Fue participar en esta sexta reunión del Consejo Técnico Educativo, donde escuchamos a maestros y maestras de diferentes regiones del Estado, donde a su vez ya el 52% de las escuelas están conectadas a esta plataforma para que todos los acuerdos del Consejo se le dan a conocer a todo el personal docente del Estado. Pero hoy tienen la oportunidad de participar de manera directa y hoy quise intercambiar algunos puntos de vista, escuchar cómo ven las maestras y maestros el tema del proceso del programa educativo, cómo va, qué retos se están enfrentando y sobre todo cómo ver el acompañamiento que hoy requieren ellos para poder salir adelante en las mejores condiciones, conscientes de que todos estamos enfrentando un reto, un reto que esperemos que pronto podamos cambiar la modalidad del sistema educativo, de educación a distancia, del programa Aprende en Casa, a la educación presencial. Y esto lo hemos dicho y en Durango se le hemos dicho a nuestras maestras y maestros que primero para que se dé el regreso, pues tiene que ver las condiciones, entre otras, que nuestras maestras y maestros estén vacunados, que estamos preparados hoy para que cada una de las escuelas tenga el apoyo con material sanitizante, con material de limpieza para que podamos regresar a un lugar, a un espacio en condiciones sanitarias seguras, así es que pues tenemos confianza de que esto pronto se dé, yo no quiero dar una fecha porque eso depende de la evolución de la pandemia, eso depende de la evolución también del proceso de vacunación, donde el compromiso de nuestro presidente es que muy pronto ya se iniciará el programa de vacunación hacia todo el personal docente y creo que debe ser también al administrativo porque finalmente ellos conviven con alumnos, conviven con padres de familia, entonces nos parece pues que es importante que vaya acompañado de todos ellos. Y bueno, nosotros estaremos muy atentos para que en Durango se dé un regreso seguro a clases, así lo he estado comentando también con los dirigentes de las secciones del magisterio en nuestro estado, las tres secciones que tienen presencia en la entidad y estoy seguro que vamos a lograr un acuerdo en el momento en el que las condiciones sanitarias realmente nos garanticen que podamos regresar a clases presenciales. Que ha tenido pues un proceso ordenado, incidentes como son normales, o sea mínimos, pero creo que ha habido muy buena respuesta de la sociedad, hoy se han vacunado ya, en el caso de Durango tenemos ya aproximadamente 100, más de 100 mil personas que se han vacunado en el estado, tenemos ya 162 mil, aquí en el municipio de la capital llevamos más de 50 mil hasta el día de ayer por la tarde, hoy sabemos que todavía está abierto el caso de las instalaciones militares del 5 de mayo, la propia FENADO, donde también pues le pedimos a la gente que vea si ahorita hay poca gente pues que acudan, o sea creo que ahí se tiene ya el biológico, ahí se tienen las vacunas, ahí está nuestro personal, tanto de salud, de bienestar, del ejército, entonces pues si la gente va se le va a atender, y sobre todo ahorita que vemos que hay poca afluencia en este momento, pero también sabemos que es una hora en la que a veces la gente está trabajando y por eso en las mañanas o hasta en las tardes es cuando se nos incrementa más el número de personas que van a vacunarse, lo que le decimos a la sociedad es que aprovechen este momento, que la vacuna es para ellos, que ese fue un compromiso del presidente y nosotros estamos apoyando ese programa en Durango, porque estamos conscientes de que es la mejor manera de podernos proteger contra este virus, además de que nos tenemos que seguir cuidando, o sea independientemente de que tengamos ya la vacuna o que ya hoy un porcentaje muy alto de los adultos mayores de 60 años ya tengan la vacuna, pues el resto de la sociedad no se ha vacunado, así es que tenemos que estar pendientes, primero para que se termine el proceso de vacunación para todos, pero aún una vez que concluya para toda la población hay que seguirnos cuidando, decirles que nos faltan prácticamente cinco municipios que empiezan a partir de mañana, que son ya los municipios más lejanos, o sea el caso de San Dimas, de Coneto, San Pedro del Gallo, Santa Clara y Simón Bolívar, y en estos municipios se va a aplicar la vacuna CanSIM, que es de una sola aplicación, entonces prácticamente al momento que se aplique eso, pues ya estaríamos ahora sí que cumpliendo con todo el proceso de vacunación, el resto del estado, hoy se empezó ya en Guadalupe Victoria, por ejemplo, la aplicación de la segunda dosis, se está haciendo también, ya se hizo desde el fin de semana, en el caso de Topia, de Canela, se iniciará ahora, aparte también ya de esta semana, en Otaes, en Tamazula, o sea prácticamente todos los municipios en función de los tiempos, los que se inició primero la vacunación, hoy son los que también tienen que entrar en la segunda fase. ¡Gracias!